Señores, se van a sorprender con mi comentario, pero las personas, los ciudadanos más malos que hay dentro de Cuba, son los maestros. Si tú eres maestro, después de 1959, dentro de Cuba, todo es culpa tuya. Toda la responsabilidad de esas nuevas generaciones es culpa tuya. Los educadores, la educación es el pilar fundamental de una sociedad. Y a través de la educación que tú le des a tus alumnos o a tus menores, es el futuro de un país. Y los educadores cubanos se han encargado de repartir esa doctrina. Los educadores cubanos son los máximos responsables del adoctrinamiento de toda la juventud cubana. Ustedes, educadores, son los más malos que hay dentro de Cuba. Porque sabiendo que lo que ustedes imparten en las escuelas es mentira, aún así lo siguen haciendo. Ustedes son despreciables. Nos vemos en la próxima. Bye.